Compa era una persona muy entrañable, un hombre de club, y no solo del club, sino de un amigo para todo el que hemos pasado por el deportivo en esas épocas. Esa familiaridad que ofrecía y ese cariño de una persona que lo tenías tan cercano que podías consultar cualquier cosa con él. Una persona insustituible. Yo creo que no habrá ningún jugador que te pueda hablar más sobre Compañón. Para mí, en todos los años que he pasado en el deportivo a la vez, ha habido varias personas, pero la que más me ha transmitido, la que me ha llenado el corazón, ha sido José Luis Compañón. Ahora mismo fallecido. Yo creo que desde el primer día en el que él llegaba, te llamaba por el segundo apellido siempre a todos los jugadores, te transmitía un cariño, te transmitía un amor al club que yo no lo he vivido en otra persona. Había convivido con muchísimas personas, tengo un muy buen recuerdo de todos, pero igual aquí haría una atención con Compañón, el difunto Compañón, que para mí, dentro de cuando yo llegué al club, pues era dentro de un papel, porque a él le gustaba ser súper discreto y estar en un segundo plano, pero era el alma mater, o sea, era el que potenciaba, digamos, todo el lado humano y te hacía sentirte como que tú llegas a su casa, o sea, y podías acudir a él en apoyo. Y de hecho, yo cuando veo en la ciudad deportiva a José Luis Compañón, yo creo que es el mejor tributo que ha tenido a la vez con respecto a una persona que se entregó totalmente al club. Siempre se ediciona y alrededor hay muchas con la misma puntuación. Yo por encima de todos pongo a Compa, Compañón, José Luis Compañón, y me emociono en recordarlo, lo he tratado más que por mí, porque yo era un chaval entonces, porque era amigo y conocido de mi padre. Y José Luis Compañón ha puesto dinero de su bolsillo en nuestra tienda, comprando balones, porque entonces no había esas exquisiteces de balones que había que tomar o pedir. Pues esa persona sería José Luis Compañón. ¿Y el por qué? Porque ha dedicado toda su vida al deportivo a la vez. No tenía ni novia. Su novia era el deportivo a la vez. Yo siempre me voy a acordar del señor Compañón. Yo cuando vine aquí era un chavalín y Compa estuvo conmigo en todo momento. Me ayudó en los momentos malos cuando yo al principio jugaba y cuando vino Belsué me dijeron que me iban a ceder. Y entonces Compa estuvo siempre ahí a mi lado animándome y dándome consejos. Una sola persona de todo lo que he visto del a la vez. Vamos a decir a José Luis Compañón. Lo conocí en persona y me pareció un a la vezista a ultranza. Yo creo que es un poco lo que se trata de imitar, ¿no? Alguien que trabaja sin intereses. Es una persona que para mí al cual le he tenido siempre un cariño especial ha sido a José Luis Compañón. José Luis Compañón para mí ha representado todo lo que significa el a la vez. Un hombre dedicado en cuerpo y alma al deportivo a la vez en toda la extensión de la palabra. Era vivía por y para el deportivo a la vez. José Luis, ¿por dónde estamos también? José Luis Compañón para mí.